A bordo de este vehículo y resguardado por el jefe de personal de la policía, coronel Juan Ruález, apareció Luis Aríbal Martínez Vilañez, identificado como uno de los cabecillas de la protesa del 30S, para entregarse ante la fiscalía. No es porque soy inocente, vine a demostrar mi inocencia. Incisió en que su entrega ante las autoridades fue voluntaria. Y tiene todas las garantías del gobierno nacional, del señor presidente, para que se vigile, para que haya una vigilancia del debido proceso y que las causas por las que él se haya procesado sean justas. Lo acompañaron algunos familiares quienes denunciaron que existen intereses por involucrarlo en este caso. Hay intereses de miembros policiales, los que le involucran a mi hermano en esto, lastimosamente. Luis Aníbal Martínez Vilañez, de 47 años de edad, de 25 de servicio en la institución, pertenecía al desaparecido grupo antidelincuencial operativo GAO. Era investigado por denuncias de violaciones a los derechos humanos y por incitar a sus compañeros a través de la frecuencia de radiopatrullas. Me voy a someter a las pruebas que sean necesarias, pero no, y se va a demostrar con absoluta claridad, con claridad meridiana, de que esas no son mis voces. Jamás tuve una radio, jamás estuve en el regimiento Quito, jamás atenté contra el señor presidente. Porque precisamente el que nada debe, nada teme. Y por eso estamos aquí dando un voto de confianza a la justicia y a la palabra del señor presidente de la República. Desde el 20 de noviembre pasado fue considerado prófugo de la justicia. Por información sobre su paradero, se estableció una recompensa de 10 mil dólares. Fue trasladado hasta la cárcel 4, mientras continuó el proceso judicial instaurado por los hechos del 30 de septiembre. Rommel Garzón, Gama Noticias. Rommel Garzón, Gama Noticias.